Le he hecho unos white point, así uno se hace Está en modo manual, en modo, es automático, está en modo GPS Si hubiera 30 metros, porque están todos a 30 metros Ven, localizando el punto 3 Ya va al punto 2 Ahí lo girará Ah, espera 30 segundos, porque no le he cambiado el tiempo 4, 5, 6, 7 No le he dicho el tiempo de espera, que tiene que reducirse a 30 segundos Entonces hay que reducir a 10 segundos, así ¿Ves? Ha cambiado, le he dicho que espere 30 segundos Y aquí volverá a esperar 30 segundos, hasta segundo punto Tienes que bajarle el tiempo de espera y también la altura Y lo que es que te haga en ese punto Ha llegado al 4, está en el 3, llegará al 4 y aterrizará Porque le he dicho que en el 4 aterrice Cuenta 30 segundos Está perfecto, ¿eh? Estoy sin manual, vamos, está clavado Y es que ni se mueve ¿Ves? 30 segundos Y aterrizará ahora Espera, otros 30 segundos ahí Y aterrizará Está aquí, te dice donde está el punto En el stack, ya en el punto tercero Justamente ahí Y a las 3, 2, 30 segundos se aterriza Ya ves, ahí está aterrizando Porque le he dicho que en cada punto no he bajado la altura Ni el tiempo de espera Entonces eso tienes que reducirlo tú Con las opciones que te da También puedes hacer círculos Le he dicho que aterrice allí ¿Ves el dibujo? Aquí estamos en el Es una campa de atletismo Y justamente ahí va a aterrizar Y aterrizará y bajará Bueno, cuando toco el suelo Pues perfecto Se está corrigiendo Ya, para el motor es todo Perfecto Bajo aquí Es que todo lo hace solo No hace falta hacer nada Ya está